La delegación Gustavo Amadero 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 ¿La gente puede venir a votar? Sí, puede venir. De hecho hubo muchas personas informadas, pero tenemos que decir que tienen que esperar dos horas. Así es, Jorge. Estas personas estuvieron durante una hora y media o dos horas esperando poder ejercer su voto o dirigirse a una casilla especial, pero ahorita la actividad ya está normalizada y la gente que quiera venir aquí ya está normal. El cuerpo ya fue retirado y llevado a la delegación para las investigaciones correspondientes y desligar cualquier tipo de incidencia. Bueno, muchísimas gracias, Abraham. Seguimos al pendiente. Gracias, Abraham Nava. Este hecho que ocurrió es algo muy específico, atípico, pero bueno, no tiene nada que ver con el proceso electoral. Gracias, Abraham.